¡Sí, me voy a poner al guineo! ¡Me voy a poner esto, mejor! ¡Gente, no habléis en mayúsculas! ¡No pongáis mayúsculas, ¿vale? ¡Porfa! ¡Vaya, vaya, vaya equipos! ¡Vaya equipos! Todo por Kazu, ¿vale? Lo mete ya en presión, el Kid Buu, primer Open 2M Primer Open 2 Aim ¿Cómo se lo va a llevar? ¿Cómo se lo va a llevar? ¿Vale? Aguantando, Kazunoko, ¡guau! ¡Happy Verde! No tiene barras No tiene barras ¡Oh! Ha perdido un 70% de la vida, tío Ha perdido un 70% de la vida ese Goku GT Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, hombre No pasa nada No pasa nada Ahí lo tenemos Y Goichi con Sparking todavía, ¿eh? El Goichi Jump Ahí estamos ¡Uh, qué buena! ¿Vale? Vamos a ver ese Roshi versus Ultra, ¿eh? Versus Ultra Instinct Bueno Lo va a optimizar ¡Ah, Dios! No veo eso Muy... No estoy de acuerdo con eso ¡Oh! Le había abierto Le había abierto ¡Wow! ¡Oh, qué buena! ¡Ojo, eh! ¿Me sacas al GT? Pues te reviento, bro Madre mía Pero, 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 pero ¿Cómo se defiende el Goichi, tío? Vamos El otro estaba Dale que te pego al 2H Dale que te pego Que me vas a hacer el reset, ¿dices? No, hombre, no ¿Pero qué hace? Madre mía El Gotenks, hermano Madre mía El Gotenks Madre mía El Gotenks, hermano ¿Pero qué es eso? ¡Ojo, eh! Pinta muy bien para Kazunoko Otro 2M que no confirma No ha confirmado un 2M Pero bueno Es que creo que ni se lo esperaba No se esperaba que entrase Oh, qué Qué guapo está de ver, tío El Roshi Es muy bonito de ver Goten es TRS, ¿verdad? Por supuesto ¿Qué es eso? Bueno ¡Ah, boom! Otro Open al Roshi Y se muere Otro Open y se muere Pero, tío Kazunoko, hermano No te pongas nervioso Venón Bienvenido ¿Combak? No me vas a decir Que le vas a hacer un comeback Solo con el Kid Buu, ¿no? No me lo vas a decir No No me lo vas a decir Adiós ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se les ha ido Se les ha ido Se les ha ido Se les ha ido la conexión Se les ha ido Se les ha ido Porque están poniendo en el chat Efe Se les ha ido La conexión No puede ser No puede ser No, no En el En el oficial también O sea También se ha ido En el oficial Quiero mi dinero Quiero mi dinero, tío Se les ha ido, tío Vaya Efe, bro Se les ha ido Se les ha ido Pues nada Se les ha caído Y ponen un anuncio ¿Qué haces? No me pongáis un anuncio Ahora, desgraciados Vale, creo que han vuelto Vamos a ver Cago en la puta, tío Vale, ya está Se la ha llevado Kazunoko Al final, tío Se la ha llevado Kazunoko Ya está Ha tirado el cable tan fuerte Ya está Ya está The boys join the fight Es que si se les llega a cortar Voy a Japón y los mato Bueno Kazunoko Va en cabeza ¿Vale? Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena ¿Vale? ¿Vale? No 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 Están teniendo problemas con el string, creo Muy buena No sé, porque están teniendo problemas con el string, creo Madre mía Madre mía, Kazunoko on fire, eh Kazunoko on fire Le va a tirar del cablecito Madre mía Eh, pues creo que esta máxima Espérate, voy a ver si lo puedo poner a más resolución Está, o sea El directo se ve perfecto Es la resolución que tienen ellos Es que es la resolución de ellos Yo no puedo hacer nada Se ve así Se ve La calidad que tiene es la del string original Yup Está fuerte el Goku, eh Ah, Dios Es que además el beat rate en el fighter se muere, ¿vale? En el Dragon Ball Fighter el beat rate se muere Se muere totalmente Vale, uno a uno Uno a uno Uno a uno Rita, muchas gracias Le mete el level 3 para asegurarse de que está muerto Le mete el nivel 3 para asegurarse Sí Yo estoy en HD, pero el directo, pues eso, tío Es la final Sí, sí, esto es la final ya Ya, ya es la final Ups Ups A esquina Lo va a forzar a tirar el Sparking Obviamente Sparking, ahí estamos Sparking en Tobanis Y el air to air magnífico de Goichi Es que no falla uno, tío No falla un fucking air to air ¿Cómo te caza? ¿Cómo te caza? Y level 3 Esto es FT5 Igual que los demás FT5 Adiós Se murió Se murió No, el directo ahora va perfecto No se corta Si se os corta, es cosa vuestra Vale, pero ahora mismo va perfectísimo Ay, ay Sparking, vale ¿Qué hace? Uy, qué bandido Qué bandido Qué buena, qué buena El Goten roba también ¿El Goten está a la altura del Ultra Instinto? Si ya lo hemos dicho El Goten actualmente es Es que es un bug el personaje Es un bug Es un bug Tiene roto el escalado de daño Tiene roto el escalado Está roto Qué buena Ay, Dios mío Ojo, eh Ojo, hoy Eh Kazunoko que se la está liando, eh Cabeza plátano Let's go Qué lástima Lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Se murió Mira, 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 mira Oh, Dios mío Oh, Dios mío Lo mata No, qué lástima ¿Qué hace? Vale Realmente No No lo culpo Por lo que ha intentado con el Roshi Goichi Goichi siempre está saltando Y le ha intentado cazar Básicamente Lo que ha sido el salto Lo que ha pasado ha sido eso, ¿vale? Ha intentado cazar al Goichi Saltando Ya está Ay, Dios mío Qué lástima eso Qué lástima Qué lástima Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ok Ey, Necro Muchas gracias Muchas gracias, Necro Ok ¿Veremos comeback De ese Gotenks? Sí, sí Aquí los Dragon Rush Se techean Como Como Dios No Muy buena Madre mía Madre mía Los dos enanos de mierda Tremendo 2-1 Para Kazunoko Es increíble La gente Cómo quiere que gane Kazunoko Es increíble, tío Vaya Dragon Rush En toda la cara, tío Es increíble Madre mía Madre mía Ahí está Ahí está Enti Low a mí No Mejor Vas a perder al Ultra Instinct No lo mata, eh No lo mata todavía No lo mata No lo mata No Qué lástima No 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 Mira la vida Mira la vida De eso Uh ¿Por qué no tiene el Broly eso, tío? ¿Por qué no lo tiene? Parking, obviamente Ahí había muchísima vida azul Goichi No se quería arriesgar No se quería arriesgar, obviamente A perder al personaje con esa vida Sí, sí El emoji de la cartera se viene De robar carteras Se viene Se viene el emoji Sí, por Dios El emoji de la cartera Uf Necesito un Open No, no, no Esta es para Goichi Esta es para Goichi Necesitaba un Open con ese Sparking Y ya no lo va a hacer Ya no lo va a hacer No lo va a hacer Ojo No, no, no Kazunoko No le va a hacer un comeback Con el Roshi Solo con el Roshi Ni de coña ¿Cómo que te has olvidado el cargador, brother? Ya está Si ya muere el Goten Dame media barrita ¿Os imagináis, tío? Kazunoko haciendo un comeback con el Roshi al Goichi Estaría mágico Estaría mágico Nah Toma Se viene comeback, eh Con el viejo más caliente Sí, sí Seguid soñando Seguid soñando Ala, mira Ya te lo voy a matar Madre mía 2-2, eh 2-2 Vaya comeback, eh Que se ha marcado el Roshi ¿Habéis visto ¿Habéis visto el comeback? Están muy igualados, eh Las cosas como son Muy igualados Muy igualados Qué lástima Qué lástima Eso era Muy buena oportunidad Ha perdido ahí Nada Bueno, a ver Wow Se lo puede permitir, ¿vale? Ahora puede tirar el Sparky Podría permitirse eso Pero bueno Soy yo o el Chapa lento El Chapa lento porque yo lo tengo puesto en modo lento Sparky ¡Oh! Vaya F, tío Vaya F Vaya F Hermanos Vaya F ¡Wow! Gente, hoy se come Bueno, esto escala muy bien El viejo momado Mira, mira, mira Mira el daño Mira el daño Mis puntos No Eso No se lo puedes hacer al UI Porque el alcance que tiene con el M Es demencial Eso, eso Eso es lo que hay que hacer ¿Vale? Nah, muy difícil Muy difícil Y le abre y no confirma, tío Le había abierto Kazunoko Y no ha confirmado, tío Vaya, vaya, vaya Al pozo 3-1, eh 3-1 para Goichi Huele a victoria Ahí, ahí, ahí Hay que levantarse como un valiente Vas, ¿qué? ¿En qué te baneo, eh? ¿Qué estás diciendo, tío? Vale Es que cómo juega el A2A del Kazunoko, tío Es que te pilla Es que te pilla, tío Que no le salte Es que te pilla No ve que Este Lo ve todo, tío Ojo, eh Esta ha sido buena Para Kazunoko Madre mía El corner carrier Que tiene el personaje ese De tontos, tío Es increíble Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Mira Mira ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué? Porque estoy medio dormido A ver, que sí Que estoy medio dormido ¿Vale? Pero ¿por qué? Que es que No sé qué he dicho Hasta dormido está sexy Sí, gracias Rayleigh? Sí, gracias Rayleigh Tú también Ah, dije 3-1 No, 3-2 3-2 Perdón, perdón Vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ah, y se le murió el mejor Se le murió Se le murió el Goten Vale, gente Como somos más de 3.000 personas Lo vuelvo a decir, ¿vale? No ha habido tráiler todavía El tráiler es después de esto Después de la final, ¿vale? Es después de la final Hey, Didi ¿Qué pasa, tío? Vale, level 3 Ojo, ¿eh? Ojo, Kazoo Otro open Y se acabó el kit Bu, ¿eh? No No estaba ready Kazoo no No estaba ready No se quiere ir No se quiere ir A ver, es normal Yo tampoco me querría ir, ¿sabes? Oh, ok Delay panic right there Kazoo no Go is out of danger For the time being That was in front Ok Where you at The pressure Ok Back to the nooch Kazoo no Trying to chase down Oh, that's the assist I see you Should be enough here Yeah, he's done Level 2 into level 1 Se murió Ya está Estaba claro Estaba claro Estaba claro A un combate Goichi De llevárselo 4-2 lead for him Here, guys In the first five Is it Is that it? Is it time? Is it time? Is it time for Zastroongesto Listen Kazoo no Has really, really been good You know, in the set But if he's like Every single time He's got some Goichi just like Shift one gear up And the thing is Goichi still has more gears available You know He's still going up and up And up on this one And look at this Goichi In the corner right now He's not gonna block that Kazoo no He's gonna have to go for The vanisher There's a combo Just sending back to the corner Si me tenéis en Twitter Mirad lo que acabo de poner En Twitter Tío, ese Kid Buu Debería Debería De haberse lo matado Mira Madre de Dios El daño Instinct mirrored guys You couldn't make it up man Four players Four players Have been taken By UI go2 players And the fifth Will be taken By UI go2 players Again The character reigns On top Of the competition Right now And Ryan That's gonna be good block Oh man Kazoo no Trying to put the pressure With that spark But Goichi is there Trying to outblock The spark He's done this before He's done this multiple times That's gonna be tech Amazing defense Once again There we go Kazoo no Krokin has to be Little prayer Attached his color He's been Using that for many years He believes Man in his head You know He's Ha 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 Kazoo no He's got it rocking Right now You know Okay It's gonna be level No You missed a great opportunity To do that song With Kazoo no Oh my goodness I'm sorry That was an amazing Amazing missed opportunity But Es que Le da igual Tío Es que Es que Ha tocado ahí Y ha triunfado Tío Ha tocado Y ha triunfado Es increíble Ha tocado Y ha Y ha triunfado Total Wow Como se cubre Como se cubre Como se nota Que lo está esperando La mujer No es que Goichi Que te voy a dar Lo tuyo Jin tenía El link Listo para Twitter Se le escapa De las manos A Kazoo no Se le está escapando Se le está escapando Bueno ojo Siete barras Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Da igual Tiene todavía El sparking Y como Que guapo Como se ha escapado Bien tocado ¿Eh? Goku Lo cazó Backdash 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 In Totokar Es tremendo Pumpa 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 Ay Se le ha escapado Eso no te lo puedes permitir Tío Eso no te lo puedes permitir Y el air to air De nuevo Ya está Ya está A esquina ¿Cuántos somos? No sé cuántos somos 3200 ¿No? Somos 3200 personas Buena, buena, buena ¡Uh! ¡Qué bonito! 3300 Vale, vale, vale Está bugueado esto Entonces Espérate Gente Esperaos Que Kazunoko Todavía no ha terminado Kazunoko No ha terminado Ojo, eh Ojo Vale, vale Se viene Se viene Se viene Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Buah, chaval Como Le ha dado la vuelta Le ha dado la vuelta, eh Tío Un 4-4 Estaría mágico Se puso la gorra Tío Un 4-4 Un 4-4 Estaría mágico Estaría mágico Vaya tensión Sí, sí Parking ¡Qué buena! Buenísima Por parte de Kazunoko No has querido lanzar El Sparking Ojo, eh Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Buah Ahí cargando Key y todo Ahí estamos Tremendísimo 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 ¡Vamos! ¡Que se viene el 4-4! Kazunoko modo sexo Vale, vale Goichi ha dicho que ya Que tiene un botón para levantarse gratis Que lo va a utilizar ¡Uf! Ese microdash ¡Wow! ¡Vamos! ¡Defensa Goichi! ¡Pero cómo se cubre! ¡Pero si eso no se ve, hermano! ¡Oh my god, Goichi! ¡Pero si es que eso no se ve lo que te ha hecho! ¡Si es que eso no se ve! ¡Pero cómo se lo puede cubrir si no se ve! ¡Es un robot! ¡Es un robot! Vale, buen pitch No, 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 Kazunoko No empecemos, eh, Kazunoko No empecemos ¡Uy! Se murió, eh Se murió El ultra instinto Se murió, se murió, se murió ¡Wow! ¡Wow! 4-4, eh 4-4 Se viene el 4-4 Se viene el 4-4 Se viene el 4-4, señores 4-4 ¡Uy! Lo hizo Y encontró premio Encontró premio Encontró premio, señores No, no, Kazunoko No No tiren la partida a la alcantarilla No tiren la partida a la alcantarilla No tiren la partida a la alcantarilla No, no Lo mata, claro que lo mata ¡Uy! ¡Pixel! No tiren la partida ¡Ay, que le remonta! Que le hace el comeback ¡Qué! Vaya juego Bueno, si son uno Eh, perdón Si son dos, si son tres, eh Los mejores Esto, aquí toco yo Aquí toco yo ¡Ojo, eh! Aquí toco yo, brother Open, open, open ¡Oh! ¡Oh! Necesito el emoji Necesito el emoji de robar carteras Lo necesito Venga, gente Último combate Último combate 4-4 2-H Súper fresco Cuidado Cuidado ¡Qué buena! Parque también Qué lástima Ahí era un 2-H Bien claro A ver, los dos Están utilizando El ultra instinto ¿Vale? No, no El ultra instinto roba Claro que roba Pero los dos lo tienen Los dos lo tienen Has dudado Ante la duda La más tetuda, brother Dios, cómo me gusta Que hayan llegado al 4-4 Es increíble Es increíble ¿Qué le estás robando? Se muere Podría haber hecho el level El level O sea, se hubiera podido ahorrar una barra ¿Vale? Pero ¿Para qué va a optimizar? Nah Tostería Gente, marquen el número Marquen el número Ojo, cuidado, ¿eh? Lo que te hace el Goten, hermano Oh my god 9-1-1, por favor Emergencias Confirma Y se le muere Se le muere el Kid Bu Se le muere el Kid Bu Pues nada Esto es para Kazunoko, ¿eh? Esto es para Kazunoko Madre mía Se viene A robar carteras Que no hay pasta Para comer Otro open Lo necesita Vale, muy buena esa Por parte de Goichi Ha dropeado, tío Kazunoko se lleva Se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva Let's go Let's go Oh, no Man, Kazunoko That was at the start of this national championship Is he going to commit? Is he going to finally adapt and play some season three drag ball fighters And man, did he ever What a run On de la ciudad